Bueno, ella es escritora, divulgadora de temas referidos a la historia de las mujeres de la antigüedad, docente, politóloga, y viene a presentar al Don Bosco Teatro este 22 de noviembre, a las 21 horas, Mujeres y Poder, Amor, Voz y Dinero. ¿Cómo estás, Flor Freyjo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿todo bien por acá? Pasando estos días del anteúltimo mes del año en Bahía, bueno, viene movido el año, tanto para vos como para nosotros acá, decime la verdad. Sí, comenzamos esta gira que es con Mujeres y Poder, si bien ya estuve en otras localidades, como, bueno, en Uruguay, es un encuentro que puedo hacerlo muy cada tanto, porque la realidad es que el trabajo a veces como escritora no me lo permite, no es fácil salir de gira como la gente piensa, y a unas personas me decían, oh, pero empezás de vuelta en Bahía Blanca, Bahía Blanca, trae mala suerte, no tenía ni idea que estaba ese mito, me lo dijo gente de Bahía Blanca, pero estoy muy contenta, la verdad que nada de mala suerte, hasta ahora venimos haciendo, hay una rueda de prensa muy linda con medios locales, y la verdad que vamos a estar el 22 a las 9 de la noche en el Teatro Don Bosco, también un teatro hermoso, y hay muy buena recepción por parte del público bahiense, así que muy contenta. Sí, es un mito que acá creemos que lo impuso Charlie García, una noche que pasó por acá, y dijo si te va bien en Bahía que es mufada, te va bien en todos lados. Mirá vos, bueno, me alegro porque lo queremos mucho al maestro. Sí, igualmente acá en Bahía te recibimos en cada presentación tuya, a sala llena, y esta vez no va a ser la excepción. Flor, nombrabas recién como encuentro, y a mí me gusta mucho utilizar esa palabra cuando viene alguien a este intercambio que vos vas a realizar entre el público, y va a transitar el pasado y el presente sumándole un aporte de humor a los hechos que vos vayas relatando. ¿Con qué datos de esta mezcla entre el poder, el amor, la voz y el dinero nos vamos a encontrar? Quienes vayamos a verte el 22 de noviembre. Bueno, primero hacer un recorrido por la mitología antigua, que fue construyendo de alguna manera este pensamiento como verdad, como sentido de verdad, que es lo que conocemos como sentido común. Vamos a hacernos la pregunta de cómo aprendemos lo que aprendemos, cómo hemos aprendido el mundo, y qué de esos aprendizajes de la antigüedad, bueno, dialogan con el mundo que tenemos hoy. No es tan distinto el mundo que teníamos hace 6.000 años atrás con el mundo que tenemos hoy. No es tan distinto. Muchas veces me dicen, no, pero las cosas han cambiado. Bueno, cambian, digamos, en cierta escala del color, pero no cambian arquetípicamente. Y creo que cuando vemos los datos, vemos justamente que la desigualdad entre el hombre y la mujer persiste en muchísimos ámbitos, persiste en todos los países del mundo, lo cual también demuestra que, pese a algunas modificaciones que podamos hacer, o en países con políticas más abiertas que otros, países más monoteístas, países laicos, sin embargo, la desigualdad está. Entonces, hay algo intrínseco a nivel cultural, que es también lo que esgrimimos las mujeres en el diálogo, cuando conversamos, incluso desde la que se percibe más feminista, menos feminista, digamos, las categorías de análisis hoy son variadas, pero la realidad es que hay un punto en común, ¿no? Que es esta idea de un poder que no tenemos nosotras, o menos opciones de decisión. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre esto para sacarlo a la luz, y ahí hay muchas cuestiones desde el punto de vista de, no, las mujeres ya tenemos poder, ya podemos hacer esto, y yo puedo hacer lo que quiero. Bueno, claro, pasa que un caso no es la muestra, ¿no? Entonces, también hay que empezar a ver eso de forma macro. Comparto. Tuve el atrevimiento, en la pregunta anterior, de lanzar la frase, quienes te vayamos a escuchar, ya que entiendo que el evento es una buena oportunidad para fortalecer los vínculos entre ustedes las mujeres y nosotros los varones. ¿Cómo podemos hacer nosotros los varones para seguir fortaleciendo estos vínculos con ustedes las mujeres? Bueno, primero escuchando, ¿no? Los varones no consumen productos culturales producidos por mujeres. Si va un historiador, va, el historiador va a hablar de historia, ¿no? Si una mujer va a hablar de historia o de economía, la mujer va a hablar de historia o de economía de las minas. Entonces, en realidad, porque lo hace una mujer, es un producto exclusivamente para mujeres, porque una mujer no puede generar un producto universal, ¿no? Si va una psicóloga, va a hacer psicología para las minas. No, bueno. Entonces, es un poco romper con este paradigma de que una mujer no tiene nada para contarnos. Pero sobre todo, en realidad, es romper con la idea de que como hombres no tienen nada para escuchar cuando hablamos de mujeres y poder, ¿no? Te confieso, a título personal, que a mí a veces me genera contradicción a veces abordar títulos como mujeres y poder, ¿no? Porque ya desde lo denunciativo hay algo que parece como que coarta, la escucha por ahí, masculina. Pero también me parece un desafío cuando los varones empiezan a leer maleducadas masivamente, entre otras cosas porque YPF lo había comprado para la biblioteca del Bicentenario. Así que imagínate que mi libro estaba en un mundo muy masculino, ¿no? Que es el mundo automovilístico. De pronto, claro, decían, no, bueno, es un libro que, pero no lo leía antes, me interesa leerlo para mis hijas, me interesa leerlo también porque modifica el vínculo sexo afectivo o cómo llego a los vínculos sexo afectivos. Yo creo que hace falta un diálogo muy sincero de los varones con ustedes mismos y también con sus compañeros, ¿no? Porque no puede ser que todas en algún momento de nuestras vidas podamos contar episodios de violencia en diferentes nores y todavía los varones no se hagan cargo. O dirán, no, yo no. Bueno, si vos no, seguramente conocés a un amigo que sí. Y seguramente no dijiste nada. Entonces, ya desde ese lugar hay que romper una conducta pasiva que es necesaria para el cambio. Bien, me diste el pie justo, justo nombraste maleducadas, que quienes tratamos estos temas sabemos que se transformó en un clásico de las bibliotecas de muchas mujeres. Bien, yo lo tengo, quería contarte que varios de los hombres también o de los varones comenzamos a tenerlo, como bien decías vos, en nuestras bibliotecas y quizá sea un modo de poder entender qué hacemos incorrectamente. O también cómo es la mala educación, porque a veces no es, bueno, ¿qué hago mal? Sino también, en realidad, ¿por qué hago lo que hago? En realidad, para mí la pregunta es todavía mucho más previa. Incluso, ¿por qué deseo lo que deseo? Lo que deseamos, lo que nos erotiza, no son cosas que elegimos en total independencia. El otro día estaba trabajando con Chuck Chippity, con Inteligencia Artificial, tratando de generar imágenes con Dalí. Entonces le pedía la imagen de una mujer de 40 años que estuviera mirando para abajo, que esa imagen además estuviera diseñada como si fuera una pintura renacentista, bla, bla. De todas las órdenes que le doy a la Inteligencia Artificial, la Inteligencia Artificial no podía dejar de hacer mujeres rubiadas, Qué loco eso. Te van a decir, sabe obviamente que el algoritmo es sexista. Pero creo que esto también devela y revela algo que es muy, tal vez, todavía inconsciente, no debería ser, debería ser más obvio, porque es tan obvio, es tan obsceno, es un elefante dentro de una cocina, pero que es que lo que creemos que nos gusta, lo que creemos que es lo bello, lo lindo, en realidad no pasa tanto por una búsqueda, ¿no? Para los griegos la belleza tenía que ver con la búsqueda de algo muchísimo más allá de la perfección o de lo físico, sino justamente de la búsqueda del conocimiento, de la idea. En realidad nosotros no tenemos ni siquiera, no llegamos ni siquiera al conocimiento de la idea. Nosotros ya tenemos la idea impuesta, de que si una mujer es más o menos joven y esto y lo otro, bueno, hay un erotismo ahí. La erotización de los varones, por ejemplo, con las mujeres infantilizadas o hipersexualizadas, vuelvo sobre esto, ¿qué productos culturales consumen los varones de mujeres? Bueno, los perfiles de Instagram de mujeres sexualizadas, ¿quiénes son mayoritariamente sus seguidores? Bueno, ¿quiénes son mayoritariamente los seguidores de mujeres que hablan de economía, finanzas y demás? Si siguen a una mujer que habla de economía y finanzas, ¿cómo es esa mujer físicamente? Entonces, son preguntas incómodas que hay que hacer. La necesidad de la erotización constante, uno dice, no, porque los varones siempre tienen esa necesidad para, están socializados sobre eso. Vos imaginate que un varón desde que empieza a, digamos, a transitar el espacio público, desde la niñez, todo el tiempo está siendo impulsado, todo el tiempo hay una... Información. Sí, estímulo. Un estímulo. Estímulo. Estímulos constantes respecto al sexo, a cómo tiene que ser el sexo, a cómo tiene que ser el comportamiento del varón respecto al sexo, a cómo tiene que ser la masculinidad y con mecanismos coercitivos, ¿no? Que quiere decir con que si no te quedas ahí y si no seguís ahí y querés salir de eso, bueno, va a haber una represalia, entre comillas, a veces, concreta, simbólica, digo, y otra simbólica, entonces, de la misma manera que se nos educa a nosotras, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta hablar de educación cultural, porque si bien es cierto que podemos tener algunas emancipaciones propias, independencias de eso, para llegar ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte, que yo también lo tengo que hacer conmigo, ¿eh? No te creas, Marcelo, que por trabajar estos temas, o ser investigadora de estos temas, para mí también es fácil salir del modelo, ¿no? Siempre digo esto, si yo, que tengo toda la información, me genera, ¿no? Una dificultad atravesar estos modelos que seguían reproduciendo la desigualdad, imagínate para alguien que no tiene la información o peor, que se resista a tenerla. Justamente en Maleducadas vos utilizás una frase que es el conocimiento nos hará libres, y quería preguntarte sobre esa frase, si en el contexto que estamos viviendo en el país, no me quiero correr por ahora del país, pero sí en el contexto en el que estamos viviendo a nivel país, esa frase hay que reforzarla, ¿qué pasa que ahí podemos partir de una, digamos, partir de una premisa verdadera no necesariamente me hace llegar a una a una conclusión verdadera, ¿no? Puede haber una clase por sí que, entonces primero tengo que preguntarme qué es el conocimiento, ¿qué es el conocimiento? La verdad, me vas a decir, por dar un ejemplo. Bien, ¿qué es la verdad? ¿La verdad científica? Digo, ¿cuántas verdades científicas se han esgrimido que tampoco han sido verdades? También hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué es el conocimiento y qué es la verdad? ¿Es estático? ¿Es un resultado? ¿Es una radiografía? Y estamos en la era de la fake news, ¿no? A esto quiero llegar. Estamos en la era en donde si yo digo que una mosca tiene corazón y que los humanos tienen corazón, entonces las moscas son seres humanos, ¿no? Estamos en la era de premisas verdaderas con resultados falsos. Entonces, hay que tener cuidado ahora sobre si realmente nos hace libres el conocimiento, la acumulación de conocimiento, o lo que mejor creo que nos puede hacer libre es el encuentro para elaborar esa idea. Mirá, Platón decía que en la conversación que la conversación y la construcción del conocimiento no se alcanzaba nunca la perfección que sería el acceso a la verdad y que generaba incluso muchas veces hasta, ¿no? Un camino medio sinuoso. Pero que no obstante era la mejor manera de llegar y de acercarse ahí. No había otra manera que no sea eso. Y yo creo que nos estás faltando la conversación. Tal vez no lleguemos a la verdad porque ni vos, Marcelo, ni yo tenemos la verdad. Entonces, nuestra conversación va a ser limitada en función de nosotros dos. ¿Cuántas personas tendríamos que incorporar para llegar a esa verdad, ¿no? A no ser que seas como el maestro Sócrates que, bueno, por algo era el sabio, ¿no? Pero digo, probablemente nosotros yo tenga una verdad o tengas otra y tratemos de construir algo. Y después venga un tipo de India, o sea, con una cultura totalmente distinta y nos diga, mirá, Marcelo Flor, la verdad que esa no es la verdad. La verdad es esta. Entonces, bueno, ¿cómo? Estás comentando la artística con la que arranca el programa. El programa arranca así, hay una verdad, hay mil verdades o hay tantas verdades como personas hay en el mundo. ¿En serio? Así arranca, así arranca de decirme la verdad, sí. Juro, juro que no lo escuché, para el real, ¿eh? Juro que no lo escuché. Pero bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? ¿Qué es la verdad? Nunca sabemos, podemos ir acercándonos, ¿no? De hecho, ¿cuál es la característica principal del conocimiento científico? Que es un conocimiento que no se adquiere mediante el resultado de una investigación, sino que se trabaja en comunidad científica. Luego vos entras a esa investigación y ves un montón de otras investigaciones que están relacionadas y que se hicieron y así se va elaborando, ¿no? En función de una comunidad que crece y que es revisada constantemente. Así que yo creo que en definitiva tenemos que volver a esa invitación a contar todas las verdades para construir un mejor mundo, un mundo más tolerable. Lamentablemente, ya que me hablas de actualidad, tengo que decir, ¿no? Hoy la enunciación de la verdad se da a través del odio, se da a través de la cultura del miedo, además, ¿no? Del miedo y de la violencia, ¿no? Del que teme y del que tiene la potencia de ejercerse ese poder, esa violencia. Que además está muy relacionado esto con los ideales de masculinidad. Entonces, me parece que justamente yo te diría, preferiría que vayan el 22 todos hombres. Que tengo que hablar un rato con ellos. Que vengan. Sería muy interesante que fuera así. Sería muy interesante. Muy interesante sería. Realmente. Flor, ¿cuándo crees, si es que crees, que habrá un quiebre real en el mundo en el que la igualdad entre mujeres y varones sea algo verídico y no por cupos? Que sea por cupos no significa que no sea verídico. Bien. Hablar de cupos me remite exclusivamente al mercado de trabajo. Y yo lo que quiero es igualdad en un montón de otros aspectos más allá del mercado de trabajo. A eso me refería. La pregunta es justamente si en los países más desarrollados con mejor políticas públicas tengo que esto es la paradoja nórdica se llama así. Tengo en los mismos índices de violencia de países con menos políticas. Entonces, ¿qué es lo que hace que reduce la violencia y la desigualdad entre hombres y mujeres? No tengo una respuesta acabada sobre esto. Traté de encontrar tan decididas a través de mi acercamiento hacia la investigación en el campo de la neurociencia que era algo que dentro de los estudios de la desigualdad nos aborda tanto. Y encontré con que bueno, esto nos pasa también en nuestro costado más racista, que los sesgos cognitivos están muy presentes porque el sesgo cognitivo no es algo que vos cambias porque un día te levantaste y crees en la igualdad. No es tan fácil de cambiar. ¿Y qué pasa con el sesgo cognitivo? Es una acción que hace nuestro cerebro. Pasa que lo disfraza de verdad. Esto que no decíamos que es la verdad. Entonces, mi creencia es que todos merecemos ser iguales. Pero las mujeres manejan mal, ¿viste, Marcelo? La verdad para manejar manejan mal. Entonces, no lo voy a decir porque voy a quedar muy mal, pero lo pienso. Entonces, voy a la calle, ¿no? Estoy manejando y mirá que, guacho, es mi cerebro. Mi cerebro necesita confirmar todo el tiempo esos sesgos que tenemos, esos estereotipos y arquetipos porque necesitamos no cansarnos ante el aprendizaje, sino que algunas verdades sean ciertas. Y además, cuando esas verdades las confirmamos segregamos dopamina, tenemos placer por sentir esa verdad. Entonces, estoy manejando y hay un montón de personas, ¿no? La Panamericana, imagínate lo que es la Panamericana, acá en Capital, pero justo va ahí, ¿no? Una mujer manejando así y justo se le frena el auto o se le apaga el auto. ¿Qué voy a decir? Mi cerebro va a ver eso y va a decir, ¿viste cómo las minas manejan de insegura? Yo no lo quiero decir, pero las minas la verdad que no saben manejar. ¿Qué pasó ahí? Hubo 20 autos más, porque encima la relación entre, digamos, conductores, entre hombres y mujeres es mucho mayor de varones. Hubo 20 varones más. Pero como no tengo esa creencia, mi cerebro no mira eso. Y cuando ve a un hombre cometiendo una infracción, no lo extrapola, los hombres manejan mal. Lo extrapola, este es un pelotudo. Lo deja pasar. ¿No? Es un pelotudo, pero es un pelotudo, digamos, aislado del mundo de los varones. Pero si una mujer maneja mal, bueno, así puedo hacer a la inversa cosas que solemos pensar de la masculinidad, ¿no? El cerebro, lamentablemente, se resiste y para que deje de resistirse necesita nuevos modelos. Porque aprendemos a través de la impresión de las imágenes. Lo primero que hacemos en la evolución humana no fue ni escribir la palabra, ni siquiera fue hablar, fue dibujar. ¿No? Entonces necesitamos la imagen, la imagen, la representación, la pintura rupestre. Tenía que ver con una forma de comunicar lo que sentíamos que estaba generando un sentido en nuestras vidas. entonces aprendemos por imprimación visual y en esta imprimación visual necesitamos nuevos roles, nuevos roles urgentes. Entonces, yo no te puedo decir cuándo va a ser, pero sí te puedo decir que el camino es que cada vez haya más roles, más mujeres que puedan romper estereotipos que van a hacer necesariamente que la gente se curta, así académicamente te lo digo, ¿no? Que la, no, claramente que la gente logre desaprender un mundo que se le fue explicado de una manera. Y cuando digo la gente, hablo de hombres y mujeres, porque las mujeres también somos sexistas, ¿no? Esto es importante saberlo. Flor, te corro un toquelín nada más. Quiero que salga un poquito la politóloga, al menos en esta pregunta cortita. La semana pasada tuvimos la suerte de hablar con la querida Estela de Carlotto y ella destacaba o resaltaba, mejor dicho, el constante ataque que sufre Abuelas de Plaza de Mayo por parte del actual gobierno. Quería preguntarte si crees que solo tiene que ver con una mirada ideológica entre las derechas y las izquierdas o que además justamente entra esta cuestión que se suma al condimento machista. Bueno, pero justamente le estás preguntando esto a una politóloga. Si hay de algún lugar en el que no me puedo correr justamente esta pregunta es de mi rol como cientista social. En realidad, primero no creo que el mundo esté tan polarizado en derechas y en izquierdas. Creo que hoy el mundo ha cambiado, se ha complejizado, la matriz ideológica, entonces tal vez queda algo más reduccionista decirlo de esa forma, aunque sí es más sencillo, categorías es un embole básicamente, así que vamos a dejarlo en derechas y en izquierdas. Pero creo particularmente que siempre es más fácil atacar lo que simbólicamente representa el lado del perdedor. Y este gobierno ha construido un discurso en donde ha puesto el lado del perdedor o ha puesto como la justificación a su crueldad al movimiento, a los distintos movimientos que representan, según ellos en su categorización, el progresismo. Entonces, por supuesto que creo que hay un ensañamiento por parte de la política actual que nos legisla que es misógino, pero esto creo que es de todos los ámbitos, creo que la matriz justamente de su accionar es misógino per se, pero incluso aunque fuese contra Pérez Adolfo Esquivel, la forma enunciativa, sí, la enunciación ya de por sí tiene que ver con el ejercicio de una violencia que me habla de una masculinidad exacerbada estéticamente desde el concepto político de biopolítica y de estética política en donde efectivamente se busca esa pelea de sentidos. Y acá viene algo que me parece todavía que es superador y que a mí me genera muchísimo miedo que es también el modelo de mundo que queremos para más adelante que es un modelo expresamente antifeminista, expresamente antiderechos humanos, expresamente anti la veracidad que tiene hoy el cambio climático, negarlo, es expresamente negacionista, entonces para mí hay lecturas que son más trascendentales todavía, es una cuestión de género, en realidad es una cuestión sí ideológica de pararse en un lugar de masculinidad violenta, eso seguro, pero después arremete contra todo, ¿no? Bueno, y a lo que nombraste recién sumarle este ejemplo que yo no había tenido en cuenta realmente y voy a realizarlo también, esto que hablabas de la inteligencia artificial, este ejercicio que hiciste vos, o sea, es una locura que suceda de eso. Igual acá, mira, acá hay una crítica o por lo menos una reflexión que tenemos que hacer con mujeres, la inteligencia artificial se alimenta constantemente de modelos de preguntas que uno le va haciendo en función de las personas que van interactuando, en el 2018 Microsoft lanza chatbot en Twitter y lo que hace es que ese chatbot empiece a perdón, a tener interacciones con los usuarios y de esa manera fue creando un modelo de respuesta. Bueno, para las 12 horas el chatbot era sexista, racista, violento, odiaba a las mujeres, era abiertamente nazi, ¿no? Entonces vos decís, ay Dios, claro, el campo de Twitter que no estamos viendo, el campo de la conversación. Obviamente Microsoft pidió disculpas y lo retira. Bueno, pero la inteligencia artificial funciona un poco con ese modelo. La pregunta es, las mujeres, ¿estamos yendo a Mansalva a buscar ese conocimiento? Bueno, yo puedo decir las barreras que hay en el campo de la ciencia, hay llamadas duras de la tecnología, para el género, yo puedo enunciarlo de un montón de maneras, puedo decirlo de una manera en donde nos pongo más como víctimas, en otra como nos pongo más como una variable, como la educación, pero es que al final del día hay que hacer algo para que esto cambie. Y si estoy todo el día con TikTok, obsesionada con TikTok o con cualquier red social, obsesionada en que mi valor tenga que ver exclusivamente con mi capital erótico y haciéndome la graciosa con que no sé manejar la economía, las matemáticas, con que las chicas somos tontas, yo soy una mina de 25 años que creo que tengo 16, digo, me parece que hay una infantilización hoy de la feminidad que, bueno, para pedir derechos, sí, bárbaro, pero también para hacerse cargo del mundo que queremos habitar y de los modelos que queremos dejar a otras mujeres y ahí hay, no, es que tanto, no sé, ¿no? Entonces, de repente en TikTok hace dos semanas, un poco más, fue un trending topic que era Girl Mass, que era lo tonta que somos las mujeres con una tarjeta de crédito y, ay, ¿qué al shopping? No estoy con tarjeta de crédito, no tengo ni idea. Bueno, esto fue en todos los países del mundo, en todos los países donde está TikTok Girl Mass, ¿no? Entonces, digamos, no es que, bueno, en Argentina, es más, en Argentina no creo que tanto, porque la gente no está gastando, así que, claro, pero me parece que en algún momento también hay que hacer algunas reflexiones que son incómodas. Ok, no soy culpable de la violencia que recibo, pero hay mujeres que tienen recursos para hacer otra cosa con sus vidas y tendrían que poder hacerla. Coincido en todo lo que nombraste recién, Flor, y espero coincidir también el 22 cuando vaya a verte junto a mi compañera al Don Bosco Teatro a las 21 horas y que esté llena esa sala y que ese mito que hay, que existe para algunas y algunos artistas se demuestre que no existe. Bueno, invitamos a las personas a que saquen las entradas en boletería o en entrada 1, en entrada 1, ese día pueden ir a boletería y pueden sacar las entradas, así que también nos podemos ver directamente ahí y es un planazo también para después ir a comer una pizza, ¿no? Tal cual, un planazo. Ver a Flor Freijo una vez más. Gracias, Flor, por la nota, gracias por por tus palabras y, bueno, nos encontramos el 22 seguramente. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Adiós.